Santa Eulalia de Barcelona, vivió cerca de Barcina, Hispania, actual Barcelona, España. En los tiempos del emperador dioclesiano, durante el siglo III o IV, siendo papa marcelino, durante la persecución de los cristianos en la región, Eulalia, una muchacha de entre 13 y 15 años escapó de una casa de campo donde sus padres la habían encerrado para que no se entregase a las autoridades. Abiertamente confesó su fe y fue entregada al martirio. Fue víctima de diferentes tormentos y murió en la cruz.